Desde el mar a la montaña voy, amaneándome Desde el luto hasta la risa, del portal a la cornisa voy, acorriándote Desde el hierro hasta la fiebre, del cómico al entomperio voy, evatiéndome Desde el miedo a lo valiente, del pasado a lo presente voy, explicándote Que si voy al lado al lado, con un péndulo oscilando, tú tendrás algo al que ver Que aunque fuimos diseñados para andar dando bandazos, voy equilibrándome Cada vez que sin la ropa sale de tu luz mi sombra, persiguiéndote ¿Dónde soy? Sabes que soy tu amante bipolar Tu amante bipolar Tu amante bipolar Tu amante bipolar Desde el techo hasta la alfombra, desde la puerta a la cornisa voy, esquiciándome Desde el miedo a lo valiente, del pasado a lo presente voy, calculándote Desde el techo hasta la risa, del desnudo a la cornisa voy, eligiéndome Desde el miedo a lo valiente, del pasado a lo presente voy, explicándote Que si voy al lado al lado, con un péndulo oscilando, tú tendrás algo al que ver Que aunque fuimos diseñados para andar dando bandazos, voy equilibrándome Cada vez que sin la ropa sale de tu luz mi sombra, persiguiéndote ¿Dónde soy? Sabes que soy tu amante bipolar ¿Dónde soy? Sabes que soy tu amante bipolar ¿Dónde soy? Sabes que soy tu amante bipolar Desde el miedo a lo crónico, de lo crónico voy, dibujándote De la furia está la calma, del carbón, está la llama, voy calculándote De lo crónico a lo crónico y aunque parezco insólito, soy tu amante bipolar ¡Síntate! ¡Síntate! Romance Picolar Romance Picolar